La historia de la fábrica militar de Río Tercero La historia de la fábrica militar de Río Tercero es un poco la historia de la ciudad, la historia de este pueblo, la historia del nacimiento de esta segunda etapa, después del periodo de fundación. Y a partir de un contacto entre Guillermo Vigleca Producciones, el equipo integrante de Huellas de la Media Luna y Ate Río Tercero, se logró concretar un documental que narra la historia de fábrica militar, el antes, el durante y el después de las explosiones, marcándolo como hito. Y para conversar sobre esta cuestión y sobre este material audiovisual que se va a presentar en Buenos Aires este 3 de noviembre, una fecha emblemática, estamos con Cristian Primo, profesor de Historia. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Pedro. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Carlos Lanzinas, integrante también del equipo, productor, conductor. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo surge esta idea, cómo surge la propuesta y cómo la llevaron adelante? Bueno, es el resultado también de la misma inercia de Huellas de la Media Luna, digamos, porque a través de Huellas y a través de una invitación que me hizo la mesa de unidad sindical en el invierno con el nuevo aniversario del Cordobazo, yo llevo una charla relacionada a mi tesis de licenciatura en Historia sobre fábrica militar Río Tercero y su desestructuración, ¿no? en el marco del neoliberalismo. Y es ahí, después de esa charla, que me contacta Cristian Coleman de ATE, conociendo él algo de lo que ya habíamos hecho en Huellas y algo de lo que yo había hablado. Y le pareció interesante presentarme allí en Buenos Aires, en ATE Nacional, para ver la posibilidad de hacer un documental, un audiovisual, sobre algo así, digamos, como reunir testimonios en relación a fábrica militar. Y es así como, bueno, después en acuerdo con Carlos y con Guille Viglieca hemos podido llevar adelante esta propuesta. Carlos, ¿cómo fue el proceso de elaboración? Ustedes ya tenían bastante material fruto del trabajo de varios años de Huellas de la Media Luna. ¿Qué tuvieron que agregar, qué tuvieron que buscar? ¿Viajaron a Buenos Aires? Había mucho trabajo hecho, pero bueno, igual, el trabajo prácticamente de Cristian fue arduo y muy puntual, igual que Guillermo también, de ir profundizando. Lo de Huellas de la Media Luna es como un amplio abanico de todo lo que pasó en la historia río tercerense. Y este tipo de disparadores es lo que nosotros pretendemos también. El tema de que las cosas puntuales, y bueno, qué más puntual que esto y qué más importante que esto, bueno, llevar a un producto mucho más estudiado, pormenorizado, con todos los componentes que necesitamos. ¿Cuál sería el objetivo central de este documental? Que al final va a estar dividido en tres partes, ¿no? Sí, tiene una división en tres partes, lo hemos hecho así. Sí, donde una primera parte, bueno, se llama Fábrica Militar Río Tercero, Memorias y Testimonios de un Gigante, si no me equivoco, o Testimonios y Memorias de un Gigante, no recuerdo bien cuál era el orden. Pero yo siempre trato, yo personalmente, ¿no?, de bajarle ese rango de historia a historia, porque suena mucho a como la única historia o la historia oficial, sino que es como recolectar testimonios justamente, la memoria de los que por allí estuvieron y pasaron. Y está dividido en tres partes, porque en la primera parte es un poco el origen, el desarrollo de la fábrica en Río Tercero y cómo representó para la ciudad, digamos, un punto central como núcleo, polo industrial y desarrollo económico, demográfico también, y cómo después comenzó a desestructurarse a partir de las reformas de los 80 y de los 90, reformas políticas, económicas, que ya conocemos. Esa es como la primera parte. La segunda parte está más centrada en la cuestión de las explosiones como hito, como fundamental, ¿no?, en esta historia. Y la tercera parte que abarca más la cuestión de las investigaciones posteriores, para tratar de dar con la cuestión de la justicia, y establecemos también una relación entre, un poco en aquella idea de Fernando Colauti, del tercer atentado, y la propuesta un poco de la gente de la mesa allá de ATE, de Buenos Aires, de la parte de cultura, de Godoy, uno de sus dirigentes, donde ellos tienen una línea desde el sindicato muy relacionada a la cultura, a la historia, están cuidando mucho eso, eso los diferencia mucho de otras instituciones, ¿no?, de la misma cuestión, y una línea más investigativa en torno a lo de Río Tercero como un atentado, siguiendo esa línea atentado a la Embajada de Israel, la cuestión de la AMIA y lo de Río Tercero, y establecer como una línea en esas tres cosas que la hay. Carlos, en este proceso, ¿qué fue lo que más te, o les llamó la atención, o los movilizó, o los sorprendió, en esto de ir averiguando, cuando uno va entablando contactos y descubriendo la historia detrás de la historia, bueno, empieza a recabar algunas cuestiones que sin duda llaman la atención. Muchas cosas empezaron a llamar la atención y similitudes y gente en común, bueno, ya cuando estuvimos en contacto en la mesa que habla Cristian de Enlace, que estuvieron los dos representantes del atentado a la Embajada de Israel, es mucha la conexión, hay algunos nombres propios que figuraron en ambos lados, y algo muy puntual también, que seguramente lo va a decir Cristian, eso de que a ninguno de los dos casos, ni tanto a Ana Gritti, ni a los miembros de la Embajada tomaron, que fueron a la SIDE a pedir los archivos, a nadie le entregaron los archivos, o sea que todo lo que se habló sobre el atentado a la AMIA o del atentado río tercerense, son hipótesis y posturas, pero nada de los archivos que no han sido revelados por la SIDE todavía. Se confirma la cuestión de que el poder que protegía o que avaló estas cuestiones estaba mucho más allá, por ejemplo en el caso de Río Tercero, de los condenados, en realidad había toda una cuestión hasta de Estado inclusive. Geopolítica, es una cuestión geopolítica, eso coloca a Río Tercero dentro de las decisiones que se toman a nivel mundial, dentro de la geopolítica, entonces a nosotros nos ha sorprendido mucho, a mí personalmente leyendo todas las causas, Embajada, AMIA y la cuestión Río Tercero, encontrar nombres en común que aparecen dentro de las investigaciones, seguir esas líneas y bueno, como decía Carlos recién, hay una línea de donde hacemos responsable de esto claro que al Estado argentino y a los que en su momento han sido funcionarios que se han encargado durante ya décadas, hace más de 20 años, de ocultar, de ocultarle a la población realmente la documentación que está y que tiene que existir en la SIDE y que bueno, eso no está revelado a la población, a la ciudadanía y que a más de 20 años de los tres atentados continúan impunes. Es una forma también de reclamar esa documentación que casi debería ser ahora natural o lógico que se empiece a develar esta cuestión. El punto de partida para saber a ciencia cierta qué es lo que fue. Sí, realmente esa conexión que tuvimos con la gente ahí de la Embajada de Israel que tuvo mucho contacto con Ana Gritti, con Auka Barbero y su sensibilidad con el tema realmente nos motivó mucho más en incorporarlos y sorprenderlos también por las conexiones, por los nombres que formaron parte de ambas cosas y con puntualmente la exactitud y la coordinación de ambas explosiones que en el caso de Río Tercero se revela también de que esto está claramente dirigido hacia un lugar y en la Embajada de Israel que ni siquiera tocó los edificios colindantes, ¿no? Es como un trabajo de especialistas lo que se va a hacer. Mismo en la causa AMIA, también, sí. El documental seguro que va a ser en algún momento eje en Ana Gritti como una figura importante. Sí, hace eje en Omar Gavill y en Ana Gritti, principalmente en Omar Gavill y en Ana Gritti, sí, 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 justamente, ellos dos porque de alguna forma Ana Gritti porque no se rindió nunca y él tampoco en tratar de buscar la justicia y la verdad y Omar Gavill y yo que hablando con él en algún momento o en varios momentos me ayudó muchísimo en mi tesis y nos ayudó mucho en huellas, bueno, por ahí él pudo ver justicia para él, sí, porque él quedó libre de lo que se lo acusaba pero no pudo ver, digamos, se fue del mundo sin ver la justicia para toda la causa en sí pero bueno, fue uno de los que sin él no hubiera sido posible por ahí revertir la cuestión de querer acusar de que había sido un accidente y no un atentado, de querer ocultar, digamos, que había sido un atentado, sí. Él de alguna forma, con sus conocimientos de química y su experiencia, pudo demostrarle, digamos, al juez mismo en aquel momento de que no podía encenderse el trotil con una chispa, sí. A lo largo de la historia de fábrica militar parece haber estas figuras, perdón, claves para el desarrollo de esta industria, en los inicios del desarrollo, después de las explosiones, figuras que van manteniendo, sosteniendo esta identidad que también fue forjando la identidad del pueblo. Sí, sin dudas, eso nosotros lo ponemos como central, o sea, por eso digo testimonios y memorias porque apelamos a las personas, sí, más allá de a estas historias oficiales, no, muy de números y de decir, bueno, que fábrica militar perteneció a toda una serie de complejos industriales en la Argentina, etcétera, bueno, eso es más como la historia así cronológica o wikipédica, digamos, pero era más interesante tomar a estas personas que tuvieron un rol fundamental en el desarrollo de la misma y en la historia de la misma. Se presenta en Buenos Aires el 3 de noviembre, una fecha emblemática. Y un viernes 3 también. Y un viernes 3 de noviembre. Un viernes muy significativo, realmente nos sentimos muy bien con la gente de Buenos Aires, el tema, la reunión con Godoy, su conocimiento de cada una de las causas, su tratamiento del problema y, bueno, y con estas ganas de decir, bueno, lo queremos tener nosotros parate Buenos Aires, quiero que sean ustedes los gestores y, bueno, ya queda casi muy poco tiempo para esta presentación y estamos muy ansiosos y sensibilizados, ¿no?, por lo que hemos descubierto y se ha revelado. Momento especial para fábrica militar, 22 años de las explosiones, un 3 de noviembre y que se presente a nivel nacional, porque si pasan Buenos Aires tienen una repercusión nacional, le da una trascendencia y vuelve a instalar en cierta manera el tema, más allá de la explosión en sí, sino el desarrollo de toda una industria y de toda una ciudad. Es tanta la similitud que hasta, bueno, con un gobierno neoliberal como lo fue en ese momento, en los 90, ¿no?, sí, nos festejamos y nos interesa mucho que un sindicato se preocupe por la cuestión cultural, histórica y la memoria y, bueno, y va a ser presentado así en Buenos Aires y posteriormente en todas las capitales y en las ciudades más importantes del país, así que estamos contentos por eso. Durante todo el 2018 va a ser ese calendario. ¿En Río Tercero también? En Río Tercero también se va a presentar, ATE local lo va a presentar aquí, no sabemos bien la fecha, cuándo lo van a hacer ellos. Y también nosotros el 3 de noviembre en el anfiteatro municipal, tengo entendido, este viernes 3 de noviembre, se va a proyectar allí una especie de síntesis de lo que hicimos en Huellas sobre las explosiones. Sí, en sí el capítulo 20 y el capítulo 21 de Huellas, donde está también la trastienda, ¿cómo llegamos? Desde lo provincial, desde lo nacional, a las trágicas explosiones y también, bueno, el condimento de periodistas, de Omar Gaviglio y demás, que hacen estos dos capítulos como la antesala a esto que viene ahora. Buscando una breve reflexión final, ¿cuál es la intención del significado de estos documentales o de este testimonio de la historia para Río Tercero? ¿Cómo les gustaría que lo tome Río Tercero este trabajo que vienen haciendo? Yo personalmente, en primer lugar, que sea un reflejo que multiplique la idea de hacer memoria sobre esto y que recuerden los río tercerenses que vivieron esta tragedia, lo que fue, lo que significó y que podamos transmitirlo a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños en las escuelas, que sepan lo que ocurrió y la búsqueda siempre es que no queden impunes y que podamos saber la realidad y la verdad más allá de las hipótesis. Entender el paso representa la capacidad de comprenderlo al presente y por eso mismo, educar, entender y bueno, la idea principal que partió allá hace cinco años de la historia de Río Tercero y esto que viene a condimentar aún más la posibilidad de la identidad del río tercerense como tal y creo que nos va a quedar también a hoy, vamos a seguir un poquito más allá, pero este capítulo realmente recruece con todo su rigor y deja expuesto este atentado que vivimos los río tercerenses. A los dos, muchas gracias, felicitaciones por el trabajo, éxitos el viernes en la presentación en Buenos Aires y después ya lo disfrutaremos y lo podremos ver por acá seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pausa y ya volvemos.